Tu carita la pintaría en un cuadro Para demostrarte lo cuanto que te amo Eres linda Eres parte de mi arte Mi arte es cantarte Te voy a conquistarte Yo me puedo elevar Si me das un poquito de tu magia De tu mirar Te voy a retratar Tu sos para mi Hermosa mía Mi Daniela Yo te pintaría en un cuadro Para nunca olvidar tu rostro La belleza de tu amor Mi amor Hermosa mía Hermosa mía Hermosa mía Yo te quiero Quiero Seguro Quiero Quiero Gracias por ver el video.